Hola, Adán, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te hubo un placer. Yo estoy muy contento de que vamos a hablarnos temas sumamente interesantes y más que interesantes, necesarios en este preciso momento, ¿no? Porque tal como habíamos comentado en líneas previas, en momentos de crisis es que salen los valores genuinos, porque cualquiera puede hablar de valores y de principios en un momento en los cuales no se ponen a prueba. Eso es correcto. Ante todo, bueno, un saludo a todos tus oyentes, ¿no? A tus seguidores. Un programa muy visto por la gente. Siempre tienes invitados de muchísima calidad, ¿no? Para mí es un reto estar en este programa cuando veo tanta gente importante que asiste a ese programa tuyo y tantos seguidores que tú tienes, ¿no? Bueno, sí, lo que tú estás diciendo, ¿no? Eso es correcto. Cuando las situaciones se ponen difíciles es cuando se sabe el tamaño de las personas, ¿no? Y estamos pasando ahorita en Venezuela un momento muy complicado, ¿no? Un momento de, como no sé, a veces nos sentimos, como decimos nosotros, un poquito achicopalados, nos sentimos que todo está en contra, ¿no? Y que todo pasa. Todo pasa. Pero es que esto lo hemos pasado varias veces. El venezolano tiene un problema, Roberto, que tiene la memoria muy corta. Nosotros tendemos a tener la memoria muy corta. Y hemos pasado por estas etapas muchísimas veces. Una etapa que estamos abajo, otra etapa que estamos eufóricos. Entonces, lo que hay es que en estos momentos, y no hay cosa que sea más dinámica y que sea más difícil de predecir que la política, porque en la política no hay nada escrito. Lo que tú ves hoy puede cambiar de un minuto a otro en una forma increíble. Entonces, estos son los momentos en que uno más bien tiene que estar mucho más firme con sus principios y mucho más firme con sus valores. Y la ruta, no desviarse de la ruta. Uno tiene que seguir su ruta a pesar de decir, a veces uno de repente corcovea, pero nunca, pero nunca, pero nunca perder el rumbo, ¿no? Ese tiene que de repente bajarle la velocidad o subirle la velocidad, pero siempre en la dirección correcta. Y a eso es lo que hay que estar, a todos esos principios y valores. Mira, voy a tomar varias de las ideas que expresaste para plantearte algo. Y es la gestión, es decir, el manejo de las situaciones. Que no se puede hacer en abstracto, tienes que hacerlo en atención a unos principios y a unos valores. Tú tienes como preparación académica la licenciatura en administración, pero más específicamente en mención gerencia. Es decir, gestionar algunos procesos en momentos, por supuesto, en los cuales todos pueden ir fluidos. Pero, ¿qué mayor gerencia puedes tú tener cuando todo funciona, digamos, relativamente bien? Los principios y los valores son los que van a regir cuando en un momento de crisis haya que gestionar esos recursos específicos que tenga. En un momento, por supuesto, en los cuales hay crisis sanitaria, crisis económica, crisis política y crisis institucional. Me gustaría que nos hablaras de cómo todos esos conocimientos de gestión y gerencia podemos manejarlos en estos momentos. Bueno, muy bueno. Mira, primero viene de la formación, ¿no? La formación que tiene uno, ¿no? Este, mi padre, que es mi principal guía, el hombre del cual yo siempre tengo mi referencia a seguir, fue un industrial de toda la vida, que trabajó muchos años de su vida, casi 30 años, al lado del empresario más importante, el empresario más destacado que ha tenido Venezuela, que se llama Eugenio Mendoza. Él, toda esa formación la ha sacado de ahí, todos, todos, y esos principios y valores que tenía el señor Mendoza son los que al final se reflejaron en él, se reflejan en nuestras empresas, se reflejan al final en las cosas que nosotros, que yo hago también, ¿no? Este, mucho, 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 este, de hacer siempre las cosas en forma correcta, ¿no? Hacer siempre la forma, ser, ser agresivo, pues tú en los negocios, por supuesto que tienes que ser agresivo, ¿no? Pero nunca tratar de buscar esos, esos, esos atajos que te ponen muchas veces a la vida, la vida, porque al final de esos atajos, terminas perdiendo el verdadero camino. Este, y en toda esa formación del señor Mendoza, esa formación de mi padre, esa formación muy cercana a la gente, esa formación muy cercana a cómo hacer tu negocio, lo hemos llevado a eso. Y en esos 30 años, en toda la vida que hemos tenido nosotros, por ejemplo, en el caso de la empresa, que vamos a cumplir 50 años nosotros, para que sepan, el grupo comercial nuestro, este, tiene muy marcado esos, esos principios, esos principios, y que lo hemos llevado no solo en Venezuela, nosotros estamos ahorita en, alrededor de toda Latinoamérica, estamos con, con operaciones en toda Latinoamérica, y casi tenemos mil, mil colaboradores, ¿no? Que trabajan en nuestro grupo, ¿no? Ahí hay peruanos, ecuatorianos, colombianos, dominicanos, hondureños, panameños, guatemaltecos, venezolanos, ecuatorianos, todos en una formación y en unos principios, como lo hicimos nosotros, la gran familia Molpac, ¿no? Pero eso lo aplicamos nosotros, y hasta en Conindustria, que va con esos mismos principios, también los hacemos, ¿no? Los principios de hacer las cosas en forma correcta, los principios de no, de defender, en el caso de Conindustria, la empresa privada, de defender la libre iniciativa, de defender, Roberto, muy importante, los valores democráticos, los valores democráticos, porque, una, para que se desarrollen las empresas, para que se desarrollen las industrias, tiene que haber un marco legal, un marco jurídico, que te dé confianza, que te permita seguir invirtiendo, y muy especialmente, eso vale para todos los sectores, pero muy especialmente vale para el sector industrial, porque las inversiones que realiza el sector industrial son muy grandes, son inversiones de una cuantía muy importante, que no se pagan, tal vez en un comercio, tú montas una tienda, una cosa, compras un inventario rápido, y logras que el negocio ande más rápido, en cambio, en el sector industrial son años para recuperar tu inversión, por lo tanto, requiere estabilidad, Roberto, requiere la palabrita mágica, que se llama confianza, confianza, y si no existe esa confianza dentro de ese marco jurídico, no se desarrollan las inversiones, por lo tanto, nosotros todos tenemos que hacer mucho íncape, mucho íncape, que tenemos que defender las empresas privadas, tenemos que defender la iniciativa de cada persona, pero también tenemos que defender los valores democráticos. Tomo igualmente las ideas que acabas de exponer y las, digamos, las amarro en un ramillete de cosas muy puntuales. Libertad, democracia, libre mercado y seguridad jurídica. Nada de lo previo puede existir sin seguridad jurídica. Desde el punto de vista de los agremiados, desde el punto de vista del industrial, ¿cuáles son las condiciones mínimas de seguridad jurídica que tú consideras que deben existir en un Estado para recuperar la inversión? Y a veces, cuando yo digo la inversión, lo de menos es la inversión, digamos, material, el dinero, porque el dinero va fácilmente de un lugar a otro. Estamos hablando de arraigo. O sea, porque tú lo menos que necesitas es, vamos a hablar de un millón de unidades de cualquier moneda, y que al día siguiente tengas dos y te fuiste de allí. Tú lo que quieres es arraigo. Tú lo que quieres es algo más permanente. Y eso necesita y exige seguridad jurídica. ¿Cuáles son esos pisos mínimos que tú consideras que debería haber? Claro. Bueno, tú eres uno de los mejores abogados que tiene Venezuela y tú estás al tanto. Tenemos más de 130 leyes. 130 leyes que se han dictado en estos últimos 20 años, que lo único que hacen es, en vez de buscar incentivar que haya nuevas empresas, incentivar que se creen nuevas industrias, incentivar que se creen nuevos negocios, incentivar que haya, y a su vez eso viene con empleo, con oportunidades, con productos, con dinamismo de la economía. Son 130 leyes, que es todo lo contrario. Que lo que buscan más bien es restringir la inversión, coartar la inversión, perseguir a los empresarios, tildarlos de especuladores, tildarlos de todo esto, con una serie de leyes que lo que son son alcabalas para desestimular la inversión. ¿Ok? Eso es lo que tú has ido produciendo, que nosotros hace 20 años teníamos 13.000 establecimientos industriales. Te voy a contar una cosa, Roberto. El parque industrial de Venezuela, hace 20 años, era uno de los más modernos del mundo. Cuando una multinacional, Roberto, se quería montar en Latinoamérica, entrar al mercado de Latinoamérica, latinoamericano, su primer pie lo ponía en Venezuela. Porque si en Venezuela le pegaba el producto y le pegaba su... Entonces significa que era, como era tan exigente el mercado, que después podía ir a los demás sitios. Pero adicionalmente porque contaban con un marco jurídico donde se respetaba la propiedad privada, donde se respetaba la libre, donde había unos servicios públicos maravillosos. La electricidad, Roberto, que teníamos nosotros en Venezuela, en la frecuencia en que se transmitía la electricidad, era de tal calidad que nada más la tenían los cinco países más avanzados del mundo, y estaba Venezuela. Para que superas el nivel de calidad tan excelente que teníamos de electricidad. Igualmente, servicios públicos, contábamos con agua, contábamos con una red más maravillosa. El país se estaba gasificando, iba gasificándose poco a poco y cada vez más. Todos esos planes se abandonaron. Teníamos un combustible perfecto. O sea, teníamos una situación geográfica maravillosa. Todas las condiciones para traer inversión. Y una economía que estaba bien porque, de paso, los venezolanos tenían un poder adquisitivo muy fuerte, donde podían comprar, el sueldo mínimo era importante, pero al final, la economía, el poder adquisitivo del venezolano, de su salario promedio, del ingreso promedio, era fantástico. Por lo tanto, era un consumidor exigente. Los productos que nosotros estamos acostumbrados a consumir, Roberto, eran los productos de primera. Lo que pasa es que cuando tú estás, tú lo das for granted, ya tú lo das por hecho. Cuando tenías tus galletas, que tú te comes, esas galletas que nos gustan a nosotros, a ti y a mí, de todas esas marcas buenísimas y maravillosas, son hechas con harina prima, que ni siquiera la tenían muchos otros países latinoamericanos. Las marcas de productos que venían de Venezuela de higiene son de productos premium, de Procter & Gamble, de Colgate, de tal, nada de producto chino, de tercero, de producto turco, de tercera categoría. Los consumidores, cuando hablo, no es solamente Roberto, que es un hombre muy importante en Venezuela, con unas posibilidades. No, mira el señor Pedro, el señor Juan de la esquina, ese señor usaba un ACE, un producto hecho en Venezuela, de alta calidad para lavar. La prosperidad llegaba hasta los más recónditos esquina de Venezuela. Entonces, eso se fue transformando en todo esto, con esta cantidad de leyes, como tú dijiste al principio, con un marco legal, que no debe ser, donde se empiezan a restringir las libertades, donde, oye, y no lo digo yo, la dice la OIT, la OIT condenó formalmente a Venezuela y ya, pasa que se ha parado porque venía un, ¿cómo se llama esto? ¿Usted es que es abogado? Una sentencia definitiva, donde se condenaba al gobierno venezolano, que tú sabes cuántas veces la OIT ha condenado un gobierno. Cuatro, en la historia, en la historia, cuatro veces. Nunca. Y aquí, de tan grave la situación que está en Venezuela, de persecución tanto de empresarios como trabajadores, la OIT está condenando al gobierno venezolano, para que tú sepas. Entonces, todo eso hace, evidentemente, una situación muy complicada, donde tú mismo lo dijiste al principio, donde las libertades no están, no tienen seguridad, donde no hay un marco jurídico confiable, un marco jurídico robusto, que permita que vengan esas inversiones a Venezuela. Mira, no es cuestión de entrar en tecnicismos, incluso ya desde el punto de vista de la labor legislativa, pero prácticamente en Venezuela no hay leyes, en el sentido de que se han convertido, es que nos han cambiado hasta la idea de leyes, de que alguien te diga qué hacer, cuando una verdadera ley tiene que venir del consenso de aquellos agentes que hacen vida a un Estado, los industriales, los médicos, los profesionales de cualquiera de las carreras, y luego se sientan y dicen, estas son las normas que van a regir a nuestro Estado. Pero es que tenemos una perversión que es, primero las leyes habilitantes, luego el decreto de emergencia, luego unas cosas que llaman que si decretos o leyes constituyentes, es decir, puras imposiciones y mandatos, y a eso no se refiere la ley. La ley es que aquellos agentes propios de un momento determinado, de una sociedad, digan cuáles son las normas. Pero más bien es muy grave de que nos hemos acostumbrado y tenemos, digamos, una fijación hasta enfermiza con el concepto de ley. Ley, 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 si no está en la ley, entonces la ley. Señores, cuando la principal fuente del derecho es la voluntad de las partes en los contratos, la libertad de contratación. Entonces vemos como una relación tan esencial como son las relaciones laborales, están marcadas con una intervención tal y hasta perversa, porque si tú me dices que en realidad estuvieran atendiendo a genuinos intereses, a lo mejor del sector de los trabajadores de un área o etcétera, pero no. Esto se está convirtiendo incluso en la negación de las propias, digamos, actividades productivas. ¿Y van en desmedro de quién? Mira, de los trabajadores, del usuario, porque a quien menos dañas es al inversionista extranjero que lo que hace es que yo nos meto aquí y me voy para otro lado. Y aprovecho esta reflexión y una de las reflexiones también que hiciste porque el mundo cambió. El mundo cambió en estos 100 días que acaban de pasar y uno de esos cambios es cómo se va a dirigir la atención de las industrias y de las inversiones, no hacia Asia, no hacia China, sino a lugares más cercanos. Vemos cómo, por ejemplo, es un momento ideal para que México, por ejemplo, que hace frontera con los Estados Unidos, el Parque Industrial de México pueda tener ofertas a un mercado que ya estaba, digamos, muy volcado a China y va a estar allí. ¿Y qué pasa con nosotros? Nuestra situación privilegiada de verdad puede hacer que tengamos un repunte en la actividad industrial para todo el continente americano en mejores condiciones, como tú has dicho, que lo que te puede dar China, que lo que te puede dar Turquía, etcétera. ¿Cómo ves tú la aproximación de los industriales a esta situación coyuntural, global y cómo podemos aprovecharla para, digamos, apostarle al país? Bueno, todo eso es muy bueno, Roberto, y por supuesto, con todos estos cambios que están pasando, lo que pasa es que China perdió la condición muy importante en el comercio en el mundo de ser un proveedor confiable. Acaba de pasar a ser un proveedor que no es confiable. Y Venezuela tiene una oportunidad de oro porque el mercado grande, el mercado de mayor poder adquisitivo del mundo en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una cercanía muy, pero muy, pero muy ventajosa con ello. Pero si tú no eres un proveedor confiable, no te van a comprar porque prefieren ir a comprar al otro. Porque en todos los procesos nadie se puede expresar. Decir, mira, vale, oye, no te puedo despachar porque el presidente de la República cerró la frontera porque, bueno, pues no le gustó tal cosa, entonces no puedo despacharte. No, mira, eso no es así. Porque al final todos los procesos son procesos donde se requiere mucha productividad y donde nadie quiere estar invirtiendo en inventario. Por lo tanto, necesita un proveedor confiable que le surta a los... Si nosotros no hacemos un cambio de eso, si no nosotros no hacemos un cambio, entonces vamos a volver, como se desperdiciaron, Roberto, los datos de que el parril de petróleo estuvo a 120 dólares y se desperdició esa época en la cual hubiéramos podido llenar al país de escuelas, hubiéramos podido llenar al país de hospitales, hubiéramos podido darle apoyo al sector privado para que se expandiera en todos lados de su economía, que hubiéramos podido estar haciendo productos de todo, tanto para el mercado nacional como exportando, apalancados con eso, lo que hicimos fue perder, que se perdiera todo eso en mala administración, en corrupción y en todo lo demás que se lo lleve. Por lo tanto, ahora tenemos una segunda oportunidad, que es que ese proveedor que era China, que le vendía a todo el mundo, ya nadie quiere, o por lo menos lo están viendo como gallina que mira sal a los chinos, ¿no? Entonces, se vuelca hacia Latinoamérica, que es el mercado que está más cercano, pero hay que estar listo para eso, entonces tú tienes que tener un país estructurado, un país en confianza, un país que permita, tienes que arreglar los servicios públicos y para recalcar los servicios públicos necesitas una cantidad de dinero importante. Por eso que nosotros decimos, mira, Venezuela es como la nevera, Roberto, que tú tienes en tu casa. Esa nevera tuya se empezó a echar a perder. Y entonces tú llamás a un técnico, y el técnico viene y te la arregla una vez y te dice, señor Roberto, ya su nevera está lista, usted le paga. Ay, muy contento, porque de paso el técnico es muy divertido y muy simpático. Y usted le paga, oye, qué simpático, y a los tres días la nevera echaba a perder otra vez. Vuelve a llamar al hombre, viene con la simpatía y te promete que va, y se vuelve a echar a perder la nevera. La cuarta y la quinta, Roberto, cambia el técnico, hermano. Cambia el técnico porque te van a quedar sin nevera. Eso es lo que está pasando en el país. Hemos tenido una y otra vez a venir un técnico, arreglarnos al país, que lo medio parapetea, lo medio cambia, es el mismo técnico y sigue el país en peores condiciones cada día. Tenemos que cambiar a aquellos que están haciendo las cosas malas. Y no es más allá de sentido común. Yo no estoy diciendo que sea por uno o por otro, porque sea. Eso ya lo decidió el pueblo venezolano en su momento. Pero tenemos que hacer un cambio político para que ese cambio político produzca los cambios económicos necesarios. ¿Para el final qué? Que vengan esas industrias, que vengan capitales a arreglar todo el problema de los servicios públicos. Que ese venezolano, que no es Roberto, el que está en su casa, es el señor que está en las zonas populares, que sí requiere luz, porque si no tiene luz, le entra a robar la casa. Porque si no tiene su equipo, Roberto tal vez pueda, bueno, ya estamos fregados tú y yo, ya de cambiar de nevera todo el tiempo ya no se puede, pues no tenemos. Pero ese señor sí requiere que su nevera le dure. Ese señor requiere que sus aparatos eléctricos, que tenga su ventilador en su casa, no se le echa a perder. Eso es lo que necesita la gente. Esos servicios se arreglen. Y para que esos servicios se arreglen, por lo menos la electricidad se requieren 20 mil millones de dólares. ¿Quién nos va a traer? Una cuerda de amigos que están buscando ahorita para medio parapetear la cosa. Volvemos a la economía del parapeteo. Venezuela no era de parapeteo, Roberto. La economía venezolana, el país, nosotros estamos acostumbrados a ser de los mejores de Latinoamérica. Éramos la cuarta economía más grande de Latinoamérica. Hoy estamos por debajo de Guatemala. Y Guatemala está yendo bien, pero la economía nuestra, que para 25 millones de habitantes, es el tamaño de una economía que Guatemala, que está a 8. Imagínate tú. Entonces estamos ahí. Entonces tenemos que buscar que vengan ese. Tenemos que dar esas condiciones, esos marcos jurídicos, para que los abogados, aquí ya los abogados no pueden ni ejercer en este país. Porque esto es otra cosa. Esto no es derecho. Esto es bueno, que es el amigo de aquel, el amigo del otro, el amigo del más allá. Eso no es. Entonces no te van a venir las grandes compañías a hacerte las grandes inversiones que requieren, Roberto. Pues hay que hacer los cambios. Y yo estoy seguro que se van a producir. Esto al final va a llegar un acuerdo. De eso estoy convencido, porque no da más. ¿Sabes cuánto está la producción petrolera? 300.000 barriles. ¿Sabes cuánto fue la última vez que hicimos 300.000 barriles? En el año 48. En 1948. Hemos retrocedido más de 50 años, 60 años, la industria petrolera del país. Entonces requerimos inversiones también en el sector petrolero. Requerimos que se arreglen los servicios públicos. Que volvamos a tener. ¿Sabes que es imperdonable, Roberto? Aquí puede faltar lo que tú quieras, Roberto. Aquí puede faltar el agua. Puede faltar comida. Aquí lo que no puede faltar nunca es gasolina, chicos, combustible. Nosotros vamos a cumplir 100 años de ser un país energético. Potencia en el mundo de producción de petróleo, de producción de gasolina. Nosotros. Esa es la mayor parte de que el técnico de la Cneve era un desastre, chicos. Que el sector más importante del país lo hayan acabado. Hay más pruebas que haremos de que nos sirven los que están ahorita. Entonces hay que producir los cambios necesarios para que vengan los cambios económicos y al final venga la palabrita que están buscando los venezolanos, Roberto. Que es bienestar. Bienestar. Que tú puedas desarrollar tu familia. Que tú tengas que consiga un buen empleo. Que si el señor Selly o Roberto es mal patrono, que tú tengas 10 oportunidades más para ir a trabajar. Que esos venezolanos que están esperando soluciones tengan oportunidades. Y que esa es la única forma que los salarios puedan subir en el país. No es. No es. Por aumento general del sueldo y salario. Ya los venezolanos saben. Que cada vez que hablan de aumento general del sueldo y salario. ¿Qué pasa? A las dos semanas el salario le vale la mitad. Al igual que los controles de precios. ¿Qué pasa, Roberto? Cada vez que anuncia el gobierno control de precios, la gente sale corriendo a comprar los productos. Porque lo que viene es escasez. Entonces, esos son los cambios que hay que hacer en un nuevo marco legal. En una nueva estructura del país. Y yo estoy convencido de que van a venir cosas. Y van a venir cosas buenas para nosotros. Mira, hay cosas también que me preocupan mucho. Porque hay personas que puedan pensar. Poniendo el caso del técnico de la nevera. Que es que no solamente que tú agarras y cambias al técnico de la nevera. Cambias no. Lo vuelves a llamar. Lo vuelves a llamar. Pero es que después el técnico de la nevera cree que es dueño de la nevera. Y que te manda a ti, ¿no? Porque entonces hay que tener claro quién es el dueño de la nevera. Y quién es el que debería hacer el trabajo de la nevera. Entonces, a veces es mejor decirles, mira, vale. No hagas nada. Y yo busco mis propios recursos para ver. Y te pones a estudiar refrigeración. Y tú arreglas tu nevera. Y terminarás haciendo a lo mejor una nevera mejor. Porque es que hemos cambiado. Ahorita están como en la carreta delante de los caballos. O sea, las cosas tienen un orden. Y ese orden es, por ejemplo, en el caso de los derechos. Mira, señor Estado. Por poner el caso del derecho administrativo. Recuerden que ustedes están para servir a la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos. Compradores, vendedores. Un día tú eres el que estás en un lado de la ecuación económica, etc. Y esto no puede ser impuesto. Eso tiene que ser en atención a cada una de las realidades que todos vivimos, ¿no? Eso pasa, por ejemplo. Y me gusta que mencionaras el tema de los controles de precios. Porque los controles de precios, lo menos que hacen es controlar el precio. Es para controlar a la gente. Los controles de precios existen incluso desde Roma. Y Roma declara. Es más, en Roma quedó demostrado de que no sirven. Y hubo cualquier cantidad de calamidades sociales. Entonces, vemos que es así. Date cuenta que hemos hecho menciones a hechos históricos, a hechos de derechos comparados, de situaciones comparadas. Y muchos de esos conocimientos nos llegan por estudios. Tenemos la vocación, a lo mejor, de leernos una novela, de leernos algún tema. Y eso destaca la importancia de la formación del ciudadano. No estamos hablando de siquiera la formación específica, técnica, de un ingeniero, un abogado, un médico. La formación de conceptos generales. Y uno de los propósitos principales de este programa que surgió durante la pandemia es animar a los más jóvenes. Porque tú lo tienes claro. La historia demuestra que vienen mejores tiempos. La historia demuestra que cuando las sociedades y la humanidad han estado en los momentos más oscuros, es que ha venido un repunte, pero incluso que quien no está preparado se queda atrás. Entonces, yo quiero palabras que podamos decirle a los que están ahorita en un colegio que a duras penas han podido terminar su año escolar, que están empezando una universidad y tienen dudas de, mira, sea carrera de Derecho, sea la carrera de Medicina, ¿cómo los reconectamos con lo inevitable que es que las sociedades fue que reciben en un momento palos y piedras, pero vienen momentos mejores y ya sería culpa tuya no estar preparado para esos momentos? No, completamente, mira, y a pesar de todo esto, hay cambios en la sociedad. O sea, que tendemos a decir mucho que nosotros los venezolanos somos los peores, que el daño moral y tal. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, mira que yo trabajo con, yo tengo colaboradores, tengo un grupo importante de colaboradores, y uno se mezcla muchísimo y va entendiendo la cosa. El tema en Venezuela es que los malos son poquitos. Y lo bueno, que somos la mayoría, somos muy pasivos. No dejamos montar la pata por este grupo. Lo que hay es que empoderar a la gente. Y eso es así, mira, nosotros acá vamos a hacer una encuesta hecha por Feliceja, que es uno de los mejores encuestadores, que sepa, de Venezuela, donde le preguntamos cómo veían ellos a los empresarios. Pues nosotros teníamos ya una encuesta que se había salido por ahí donde nosotros estábamos de cuarto, en generación de confianza. Estaban la iglesia, los estudiantes, las universidades, y luego estábamos nosotros. Y tú tienes que ver los cambios. ¿Cómo está pasando el venezolano? Mira, después de 20 años de decir que nosotros somos los especuladores, que somos los malucos, que somos los malos, que somos los peores del país, el venezolano no es tonto, Roberto. El venezolano sabe que hoy en día lo único que está cumpliendo de verdad con lo que dice son los empresarios. Es el único que cumple 15 y último. Es el único que están viendo ellos, como trabajan en nuestras industrias, trabajan en nuestras empresas, que están viendo que a pesar de todo, de todos los ataques, que no es siquiera una palomita, pues ya nosotros ni pedimos que nos ayude. Ya lo que pedimos es, mira, vale, por favor, quítanos por lo menos la piedra que nos ha puesto. Y a pesar de todo eso, nosotros seguimos cumpliendo, cumpliendo con trabajo, cumpliendo haciendo productos, llevando hasta con las uñas, y la gente lo valora, Roberto. La gente lo valora. La gente dice, oye, mira, mis empresarios, lo que yo quiero es que exista el sector privado. Yo quiero porque el sector privado, hay alguien que al final le duele. Y como hay alguien que al final le duele, entonces ahí están las oportunidades. Y cada día, oye, hay otro fenómeno importante y bueno que está pasando. De cada 10 dólares que había, que entraban al país, 9 eran de producto del Estado, del petróleo, del hierro, lo que se producía en Venezuela, de que producía el Estado. Y uno lo producía el sector privado. Cuando te digo sector privado, no es solamente los empresarios, es los venezolanos que producían. Hoy en día, hoy en día ya vamos casi por cada 10 dólares que entran al país, casi 4 y medio vienen del sector privado y 5 y punto 5 vienen del gobierno. ¿Qué significa eso? Que el poder económico está pasando a la gente y cada vez el Estado tiene menos poder con que manejar y manipular a las personas. Es un cambio positivo. Es un cambio que nos empodera a todos los ciudadanos venezolanos. Que nos va empoderando. Y ese es el mensaje que hay que mandar a la gente. Mira, yo soy en el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana. Tienes que ver esa cantidad de muchachos que están ahí. Por supuesto, hay muchos que todavía quieren irse a la diáspora. Pero hay muchos que sí están viendo oportunidades en el país. Están emprendiendo cosas que tú ni puedes imaginar. Pero una cantidad de proyectos y negocios en que están metidos y con mucha sensibilidad social, para que sepas, con mucho sentido de responsabilidad social que tampoco lo había antes, están con unas ganas de cambiar el país. Y eso es una fuerza que está ahí. Porque el país va a cambiar. De eso estoy absolutamente convencido. Porque, Roberto, ni tú ni yo somos locos. Porque locos, bueno, tal vez somos locos en algunas cosas. Pero el loco, al final, de quedarnos en el país, estamos aquí. Y si tú y yo estamos aquí y seguimos aquí, es porque pensamos que va a haber un cambio, ¿verdad? Porque el que no piense, el que piense, el que no hable cambio, yo le recomiendo sinceramente, oye, mire, déjeme irme para otro lado. Porque va a terminar un infarto. Va a terminar. Porque si tú te quedas en un país y sigues todo el día pensando, esto va a estar peor, esto va a estar peor, usted está mal. Tú y yo, que es el mensaje que le estamos mandando a la gente, que seguimos aquí porque tenemos la esperanza de que viene un país mejor. Porque sí se puede. Porque el país sí va a cambiar. Y por eso seguimos apostando tú y yo, porque si no, no fuéramos. Y estamos convencidos de eso. Ese es el mensaje que hay que mandarle a la gente. Porque aquí siguen habiendo oportunidades buenas. Y las van a ver. Porque este país tiene una cantidad de esfuerzo. Mira, está todo por hacer, para empezar. La destrucción es tan grande, Roberto, que las oportunidades son igual de grandes. La gente lo que es no es que se destruyó todo. Hay que ver al revés. Si se destruyó todo, es porque hay entonces oportunidades de todo para hacerlo. En todos los sectores. Con creatividad. Con ganas. Mira, te voy a hecho un cuento. Telefónica. En la sede de Telefónica en Madrid. Afuera de la sede. Donde está la bandera de España. La bandera de Venezuela. ¿Sabes por qué hay una bandera de Venezuela? Porque cada vez que viene alguien a decirle al presidente de Telefónica, mire, presidente, es que eso no se puede hacer. Él le dice, mire la bandera esa que está ahí. ¿Ustedes la bandera esa que está ahí? Esa es la bandera de Venezuela. En nuestras oficinas de Venezuela, los ejecutivos venezolanos están haciendo lo imposible. Están con medio dólar logrando llevar todavía telecomunicaciones a la gente, tratando de prestar un servicio. Así es que ustedes que tienen todas las condiciones. Y ese es el sentido del venezolano. Ese venezolano es el que se ha ido a Colombia y ha repuntado la producción de petróleo de Colombia al triple, al cuadruple de lo que hacían con talento venezolano. Porque el talento, igual que a los médicos, los médicos que se nos han ido, esos médicos los buscan en todos lados. Entonces, esa figurita de que los venezolanos son malos, eso es mentira. Como decía un jefe mío, mentira podría. Eso no es así, chicos. La realidad es que tenemos gente buena. Nos buscan en todas partes con un cambio. Y además, el arraigo que tiene el venezolano, Roberto, a su país, a su comida, a sus sabores, a sus olores, es muy grande. Se va, crea las condiciones. Y esos mismos venezolanos, esos cinco millones de venezolanos que se nos han ido, van a regresar. Y van a regresar con ideas distintas porque han pasado mucho trabajo. Ese no es el que va a agarrar y te va a parar a la fábrica porque el bebedero no sale agua fría. Eso se acabó. Ese viene a trabajar con ganas. Ese viene a trabajar con fuerza, a impulsar el país, a creer en el trabajo otra vez. Y no a creer en la viveza. La palabrita viveza, Roberto, hay que quitarla del diccionario venezolano. Eso nos ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? ¿Qué significa viveza, Roberto? Que tus derechos pasan por encima de los míos. O los míos pasan por encima de los tuyos. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo, hay que volver a creer. Y es donde entran ustedes los abogados de este país. Que también hay, por supuesto, que hay abogados malucos. Como también hay empresarios malucos. Pero son minorías. Sí, sí, sí. Bueno, mira. Son minorías. Acaba nuevamente, mira. Yo creo que tenemos unas obligaciones más tarde, pero podemos agarrar unos minuticos más. Resulta que también de todas esas ideas que hablas, voy a rescatar algunas cosas. Una, hay que ver incluso el tema de la diáspora con los problemas que hay, también como unas bondades en muchas cosas. Que es que la venezolanidad existe en todas partes del mundo. Yo no creo que exista ahorita una esquina que no podamos a lo mejor vender. Cuando digo vender es la idea, es transmitir algo tan sabroso como es la arepa. O sea, como hemos incluso sido aquella persona que se va y a lo mejor aquí no sabía qué hacer y empieza a buscar cosas y ve que se reconecta con la venezolanidad. Y yo creo que hay que recuperar esa venezolanidad para, digamos, enfrentarla y derrotar el venezolanaje. Es decir, lo que no son que nos quieren pintar todo feo, amarillo, azul y rojo, pero que no es genuino, sino recuperar los verdaderos colores de esa venezolanidad. Claro. Y lo otro también es, estamos en un momento global, porque de verdad la humanidad tiene sus varios momentos y en los cuales sale fortalecida. Y de verdad las sociedades libres son las que se fortalecen aún más a pesar de que puedan tener momentos, digamos, oscuros, ¿no? Porque después de la oscuridad, así como pasó con la de media, vino y la ilustración. El hecho es que el sector industrial no es, a nivel global ya, digamos, el que reporta mayores ganancias. Vemos cómo incluso las empresas de tecnología son aquellas que repuntan mucho más, a lo mejor, que las petroleras. Vemos cómo ejemplos como Google, vemos ejemplos como Facebook, reportan ganancias mayores. Eso significa que hay una nueva manera de aproximarse a las formas de hacer negocios. Y una de ellas es captación de inversión. Vemos cómo, por ejemplo, en Venezuela, el sector bancario se ha visto limitado por esa misma intervención que tienen los estados para otorgar crédito. Aquí te llega un grupo de industriales que vas a tener una planta de lo que sea y tú vayas a pedir un crédito y está tan cuesta arriba por el sector, digamos, bancario. ¿Qué tienes que buscar? Otras maneras. Entonces vemos cómo se ha recuperado el hecho de la bolsa de valores. La bolsa de valores como forma de financiamiento de la cual los industriales pueden ocurrir. Es decir, que la idea de bolsa ha cobrado una nueva vida. Pero es que resulta que yo acabo de ver y estoy metido en una plataforma, la estoy estudiando, en la cual tú puedes sencillamente comprar, yo puedo comprar un dólar, dos dólares de Apple sin mayor problema. Es decir, que hay formas de cómo captar inversión para, digamos, cualquier sector a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo está el empresario, el industrial venezolano en esa idea de abrirse el mundo a través de las nuevas tecnologías, pero para captar inversión? Claro. No, no, pero te digo una cosa. Ha habido un... El mercado capital se ha ido ampliando. Pero ahí son... Imagínate tú, las operaciones son... ¿Qué hay? Son de 100, 200, 300 mil dólares. Estamos hablando de un país que requiere millones de dólares. Tú tienes que venir a hacer un cambio. ¿Tú sabes qué tamaño es el sector financiero de Venezuela? Son 200 millones de dólares. Eso es el tamaño de un cajero del banco BBVA o de una agencia mediana en Madrid. Colombia. Son 30 mil millones de dólares el tamaño del sistema financiero. Por lo tanto, se van a requerir inversiones. Los banqueros nuestros van a tener que ver cómo se adecúan a este nuevo marco y abrir el sector bancario, como hay que abrir todos los sectores. Nosotros tenemos que ir a una economía libre, evidentemente, con sus limitaciones hasta que, por ejemplo, nosotros en el sector industrial no podemos ir a competir mañana al día siguiente de raspe con raspe cuando yo no tengo ni siquiera electricidad para producir. Entonces, tú tienes que hacer ciertas cosas y eso es donde está. Tú no puedes imponer una fórmula aquí de otro país para imponerla aquí. Cada país tiene su realidad y la tienes que manejar porque si no, entonces, no necesitaría un ministro de finanzas en ningún lado sino buscar un librito y hacerlo. Entonces, tú cada realidad es su país. Pero sí, los sectores industriales y los sectores industriales siempre han estado a la vanguardia de todo lo que se llama temas tecnológicos. Como te dije, nosotros tenemos un parque industrial muy importante porque es que si tú no estás metido en los temas tecnológicos y tu eficiencia baja y tú estás compitiendo ahorita en un mercado global por lo tanto, tienes que tener tu sistema no solamente maquinaria en bien estado sino todos tus sistemas informativos, estar metido en todos los temas también de redes, estar en todas partes, ¿no? Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Los empresarios venezolanos, si hay algo que es impresionante, en especial, yo tengo que hablar por los míos, por los industriales. La resiliencia de estos 20 años que hemos perdido muchísimas empresas en el camino pero los que siguen con ese amor que andan trabajando al 20, al 30% y todavía siguen aquí y poniéndole cariño y cumpliendo con sus colaboradores todavía sacando productos que requieren los venezolanos hechos por venezolanos por venezolanos eso es admirable, ¿vale? Por eso que eso lo reconoce la gente la resiliencia somos flexibles hemos hecho hemos hecho de todo ahora en esa nueva Venezuela que viene ya no es la ¿sabes lo que no quiere? Como dijo Lorenzo Mendoza en el congreso nuestro estuvo muy bueno por cierto en nuestro congreso de conindustria no es el momento de montar negocios es el momento de montar empresas la diferencia del negocio es que tú agarras una plata la metiste una empresa tienes que buscar contratar colaboradores hacer inversiones en locales hacer inversiones en maquinaria hacer inversiones en tipo que es lo que al final el negocio los negocitos es lo que hemos estado acostumbrados este que llega monta una cosa se ganó unos reales y se fue no, no, no el que crea empresas porque empresas es lo que crea valor y valora la economía valora la sociedad y ¿sabes lo que viene atrás de esas empresas? oportunidades prosperidad bienestar y ahí es donde vamos a estar los industriales ahí es donde vamos a estar los empresarios y vamos a generar eso al país a ese país de confianza a ese país que lo vemos que ya viene ese que nos está pidiendo toda esta gente que nos está viendo ahorita que sigue viendo no es porque necesita la palabrita esperanza esas palabras que transmitís en el momento más oscuro de la noche es justo cuando amanece y te lo puedo asegurar esto va a cambiar y va a cambiar más pronto de lo que todo el mundo piensa y al lado de esa gente vamos a estar los industriales del país codo a codo con los venezolanos así es e incluso y cada una de nuestras áreas tenemos que estar preparados tú estabas exponiendo y venía a mi mente el hecho de cómo debe estar incluso todas las estructuras porque tú para hacer un edificio necesitas quien te haga los cálculos quien te haga el edificio quien te haga las columnas pero es que también tú necesitas un piso jurídico y el piso jurídico que ahorita te brinda no lo es no voy a convertir esta sabrosa conversación en algo jurídico pero sí hay muchas estructuras y muchas instituciones jurídicas que tenemos que analizarla de cara a estas nuevas realidades que tenemos que digamos darle ese ropaje jurídico fundamental casi nadie y tú no te vas a escapar promoviendo y postulando por lo menos a tres personas que tú creas que sean interesantes escuchar sus reflexiones así como tú y yo hablamos en esta plataforma y que podamos contactarlo para preguntarle cuáles son sus impresiones sobre estos tiempos que estamos viviendo bueno mira oye aquí hay muchísimo oye limitarme mira hay tanta gente por lo menos en el sector nuestro que quiere tanto a Venezuela y que siga apostando todos los días por mantener su negocio adelante y poner y poder tener a sus colaboradores por lo menos llevando algún tipo de vida decente en este país con su ingreso y promoviendo productos pero oye poner tres personas es como complicado pero bueno mira nosotros tenemos gente fantástica te puedo mencionar muchísimo te puedo mencionar Lorenzo Mendoza que estuvo con nosotros en el congreso con industria una charla maravillosa dentro del sector dentro de mi dentro de mi propia junta directiva tengo gente muy buena gente este expresidente con industria como como el señor Carlos Arrasaba hombre muy importante también es muy bueno este tenemos empresarios este el rector del presidente del consejo superior de la universidad metropolitana el señor da gama Luis Miguel da gama entregado entregado a la labor de la universidad a pesar de que tiene que dirigir sus empresas a los automercados pero es más entregado a la universidad que a su propia empresa es un hombre destacable y una maravilla del señor este te puedo y te podría no mencionar mucho en el interior del país hay héroes mira en el interior del país hay héroes en el Zulia gente que está el presidente de la cámara del Zulia es un héroe que está ahí sin electricidad con el virus chino atacándolo sin luz sin agua y ahí sigue eso es un héroe que sigue manteniendo una gente o no es un héroe por supuesto y como eso es muchísimo y te mencioné tres pero pudiera seguir mencionando cantidad de venezolanos extraordinarios que pudieran estar aquí en nuestro sector y te comento por qué lo de los tres porque como esto empezó digamos con unas conversaciones con profesores del derecho entonces claro uno ha participado en una actividad entonces uno contacta al otro entonces esa red fue creciendo porque principalmente yo lo que quería era hablar de derecho pero es que no podemos mantenernos así como unos muros de que el derecho no se comunica con la economía la economía no se comunica con la ingeniería entonces por eso fue que estábamos digamos expandiendo los contactos para conversar por supuesto yo le he tenido yo tengo más contacto con profesores de derecho no no así con digamos con los miembros de la cámara etcétera pero demás está decirte a través de con industria y cualquiera de sus relacionados que esta ventana es tu casa cualquier tema que quieran abordar por supuesto nuestra preparación académica como es jurídica lo hacemos principalmente desde la realidad jurídica pero cuando quieras que quieras postular a algún tema siéntete libre me mandas un mensaje y aquí hablamos muy bueno mira y de verdad yo sé que tu audiencia primaria son los abogados por eso que es fundamental ustedes como nosotros ustedes se parecen mucho a nosotros en esta situación en esta situación actual con estos actores que están hoy en día ni los abogados van a tener vida ni los industriales tampoco por lo tanto ustedes y nosotros tenemos que impulsar los cambios determinados para que se produzcan porque ustedes necesitamos a esos abogados mercantilistas que nos ayudan a hacer todas las cosas que necesitamos todos esos abogados maravillosos que ha tenido siempre Venezuela un hombre fantástico que ha tenido el derecho en este país pero entonces a ellos también les digo mira que ahorita están pasando una situación complicada porque muchos no tienen trabajo vamos a impulsar la única forma que los abogados también logren tener oportunidades y logren tener que se recupere económicamente el país para que ustedes tengan oportunidad y eso lo vamos a hacer yo estoy convencido de eso además tú dijiste tú eres un buen hombre para ser técnico Roberto pensándolo bien es técnico del país te puedo promocionar a ti también para que tú seas el técnico ese que hablaste tú que en vez de de buscar técnico aprendamos nosotros a reparar la nevera tú eres un buen tipo para eso buen candidato buen candidato es que el problema también está en que vemos personas y no vemos digamos que es una comunidad muchas cosas cuántos muchachos jóvenes no están ahí que hagan un buen equipo para eso hay muchísimos claro claro que sí tenemos todas las posibilidades yo soy bastante optimista yo soy optimista con realismo porque hay una ahorita hay un grupo gente por ahí que se hacen llamar optimistas pero esos son optimistas de otro tipo aquí yo soy optimista realista soy optimista porque siento que vienen cambios en el país porque siento que esos cambios se van a producir y a través de esos cambios van a venir nuevas formas de vida nuevos marcos jurídicos que es donde lo juegan nuestros amigos los abogados a los cuales les mando todo un gran abrazo y un mensaje para finalizar un mensaje de esperanza que le tenemos que llevar a la gente Roberto como dije antes si tú sigues en Venezuela yo sigo en Venezuela y los industriales que estamos aquí que están con industria siguen en Venezuela que están todos los días poniéndole un cariño gigantesco unos esfuerzos gigantes para poder todavía sobrevivir sus empresas y seguir presentes en Venezuela porque al final las empresas no son en Pelequia las empresas son seres vivos porque tienen gente y cuando un empresario está defendiendo a su empresa está defendiendo a sus colaboradores está defendiendo a sus proveedores está defendiendo a sus accionistas está defendiendo a todo lo que está alrededor de una empresa y por eso que nosotros estamos convencidos pero absolutamente convencidos que en el país van a venir los cambios necesarios para que la economía vuelva a revitalizarse hay un marco jurídico que permita atraer inversiones que permita que se puedan resolver los problemas de los servicios públicos que se permita que se pueda avanzar al final que tengan oportunidades para todos y que haya al final bienestar y ¿sabes qué? Roberto alegría en la cara de los venezolanos esa sonrisa es la que queremos al final sembrar todos nosotros Así será Adán mira más que contento de haber compartido contigo conversado y yo sé que esta va a ser una más de tantas agradables conversaciones que hemos tenido Llevaré tu mensaje a nuestros a nuestros industriales y un fuerte abrazo y gran saludo a todos esos abogados que son principalmente los que ven mi saludo y mi abrazo fuerte a todos Chao de acuerdo Gracias.